En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Muchas gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su programa Escenario. Y a quienes también nos escuchan de lunes a viernes a través de Radio WG Milenio 92.5. En esta noche especial, digo muy especial, hoy jueves, un jueves de cultura, de música. Ya mismo estará nuestra invitada acá en escenario para compartir también su talento, por supuesto. Mi estimado Ramiro Narváez, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto saludarte a esta hora y también a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan aquí en este medio virtual y en su programa Escenario. Vamos en esta ocasión a saludar de lleno ya estamos con nuestra invitada, una hermosa dama ecuatoriana, un talento nacional que ha puesto muy en alto al nombre de Ecuador a nivel del mundo. Y vamos a dar la bienvenida a esta artista con talento innato y que por supuesto también se ha preparado mucho para su carrera y llevar a flote y tener ese éxito que todos conocemos. Bienvenida, bienvenida Mabel Maldonado. Quizá algunos no la conocen o no la recuerdan con este nombre. Ya pasó el dato, ya pasó el dato. Y si decimos Mabel de la Rosa, pues ahí sí. Bienvenida Mabel de la Rosa. Mis saludos cordiales chicos, muchísimas gracias a WG Milenio por permitirme abrir esta ventana hacia toda su gente linda que sigue la radio, la 92.5. De verdad, muy agradecida con ustedes de todo corazón. Muchas gracias chicos por invitarme y pues nada, y dar a conocer un poquito más de Mabel de la Rosa, que es lo nuevo, que es lo que tenemos. Así que gracias de todo corazón. Gracias. Así es. Muchos te hemos estado esperando. Sí, muchos te hemos estado esperando en este momento. Así que vamos rápidamente y en forma breve que nos cuentes esta trayectoria de tu música. ¿Cuándo empezaste? ¿En qué momento? ¿Cuántos años en estos escenarios haciendo música? Bueno, sí. Bueno, tratando de resumir un poquito, pues desde la infancia, yo creo que nací cantando. Me dieron dos nalgadas cuando nací y canté. El escenario. Pero en realidad, ya, o sea, siempre compuse mis canciones de muchacha, pues, ¿sabes qué? A la edad de que uno ya tiene 17, 18 años, uno ya empieza el enamoramiento y todo esto. Y la verdad es que uno compone, le llega la musa, ¿no? Bueno, y esto fue motivo para que yo hiciera mis jingles, mis temas inéditos, y yo viajaba a la ciudad de Quito para poder realizar mi primer disco, como lo es Historia de Amor. Claro, ese es el éxito con el cual te recuerda y te conoce, creo que la mayoría de la gente en Madrid. La verdad es que estoy muy agradecida con el Ecuador, con mi gente hermosa, con mi gente empezando desde mi tierra, porque fue el apoyo que se, es el apoyo que se recibe, ¿no? Cuando tú creas un proyecto musical y tú tienes la esperanza, la ilusión de que todo el mundo lo haga, que te apoye. Y la verdad es que lo he recibido y me siento muy agradecida con la vida, con Dios, con un público bonito que le gustó mi trabajo. Hasta el día de hoy les gusta Historia de Amor y pues nada, feliz de que lo suenen en las radios, de que lo toquen. ¿Y quién te apoyó? ¿Quién te apoyó? En ese entonces, ¿qué empresa fue el soporte para la producción de este tema éxito? Bueno, Historia de Amor fue realizado en la herencia musical Records. En ese entonces, pues, el gerente era Jorge Yunda Machado y pues fue duro, fue sacrificado, porque imagínate una chica de provincia, como lo es de Santa Rosa, porque yo soy de la benemérita ciudad de Santa Rosa en el Oro, en la provincia del Oro. Me tocaba viajar hasta Quito, acá a Quito, y pues me tocaba comerme a veces una hamburguesa, contar todos los centavitos para los viajes y todo, porque yo era de provincia, quería realizar un sueño. Y pues me costó bastante viajar, estar ahí pendiente, mostrándome, fui con un CD de ocho temas inéditos, del cual se escogió Fronteras, que es el que conocen ustedes también de Mabel de la Rosa. Y pues decidieron elegir ese tema y que sea parte del primer disco de Mabel de la Rosa, y luego ellos pues me dieron otros temas para que yo lo haga, como esto, adaptar el tema de Historia de Amor, porque Historia de Amor era de Ismael. Parece que sí. Era una balada, exacto, era una balada la de Ismael, la de cuestión de piel, que dice la hija, 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 la hija. Entonces a ese la hija, la hija, la hija, la hija, la hija, la hija, la hija. Y le pusimos letra. Mira, Mabel, ese tema está súper bonito, es pegajoso. Estoy segurísima que si ese tema le ponemos letra, tú que eres compositora. Bueno, entonces yo me metí mucho en la historia de lo que estaba viviendo el Ecuador, nuestra gente del éxodo ecuatoriano, que viajaba en Estados Unidos, que viajaban a Europa, que viajaban a España, Italia. Y pues justamente por el año 2000, ¿no? Toda nuestra gente viajaba. Claro, sí, fue el auge de la salida de nuestra gente al exterior. Así es, muchas familias y muchas parejas tuvieron que separarse, dejar su relación de matrimonio, de obviazgo, qué sé yo, romperse para poder cumplir un sueño. Entonces me apegué muchísimo a la historia de amor, no solamente a la historia de que me voy con la paleta. Sí, de verdad. Y fue genial, fue genial que mucha gente, hasta el día de hoy, se identifican con esta canción y es una gratificación muy linda que he recibido yo. Te ha tocado justamente en estos viajes, en estas salidas al exterior, dígase a España, Italia, Estados Unidos, donde son ciudades donde mayormente están nuestros ecuatorianos. Y te ha tocado cantar ahí y justamente esta canción. ¿Cuál ha sido la reacción justamente de esta gente que salió con esas rupturas, dejando sus parejas, sus amigos, familia? Es muy lindo porque mucha gente, imagínate que les ha ocurrido, porque la canción dice, mañana yo partiré, sé que lloraré, no olvides por favor, que si quiénes, cuántos no se dijeron lo mismo, ya, yo voy a volver, ya volveré, voy a cumplir un sueño y voy a volver. Entonces de todo esto habla historia de amor y que lo canten conmigo es magnífico, es súper lindo, eso es como hacerse un nudo en la garganta y ponerle mejor al micrófono a la gente para que cante mientras yo lloro. Es muy lindo, es muy lindo, de verdad. Mi historia de amor me ha dejado satisfacciones muy gratas, muy, muy lindas y de verdad estoy muy agradecida por eso. Es una de las canciones que pegó fuertemente en la radio y tú empezaste a ser muy conocida en todos los medios de comunicación. Mabel de la Rosa tenía que estar en todos los conciertos, en todos los eventos pequeños y grandes, ¿no? A nivel del país. Claro, sigue siendo así, no es Mabel de la Rosa, sino canta historia de amor. Yo voy a un concierto, voy, canto todas mis canciones nuevas. Bueno, porque tú sabes que no solamente se hizo famoso ya historia de amor dentro del disco, historia de amor, que así se titulaba. Habían otras. Señora, sigo al ritmo, déjame llorar. Entonces, a la gente le gusta esa canción, señora, por ejemplo, cuando sube toda la verdad, señora. Entonces, a la gente le encanta. Sigo al ritmo, cantamos todas esas canciones. Estoy cantando paseítos, estoy cantando música nacional, cantándoles un poquito de todo un poco, ¿no? Y la verdad es que la gente dice, pero que repita historia de amor. Me toca cantar a veces hasta tres veces historia de amor, pero es algo muy bonito. Es una experiencia muy linda que me ha dejado la vida cuando realmente ya un tema se vuelve clásico en el país, siendo uno de los pioneros de la Tecnocumbia. Y viniendo, pues, de una familia, ¿no, Mabel, de músicos, de artistas, realmente, ¿qué podríamos esperar acá con Mabel de la Rosa? Tus papás son, me imagino que siempre serán esa inspiración, Mabel. Sí, la verdad, tuve escuela, tuve escuela en casa. Mi madre, pues, es artista conocida allá en la provincia del Oro. Mi padre, sí, un artista a nivel nacional, ya no está entre nosotros. Él falleció ya hace más de 21 años. Y la verdad es que mi papá fue un compositor, pues, me siento muy orgullosa de decirlo, pues, él compuso música para Ana Lucia Proaño. Uno de los temas emblemas de Ana Lucia Proaño es Volví, Pajarillo, escritos por mi señor padre, Edmundo Granizo. Ah, pues, qué bien. Sí, sí, hemos escuchado esas canciones. Y, pues, como decía, dicen también por ahí de tal palo, tal astilla. Y, pues, este es un gran ejemplo, una gran artista. Así que, Mabel, cuéntanos también de esos viajes que has hecho. La música te ha llevado a traspasar fronteras. De hecho, estuviste siendo parte de un evento importantísimo. ¿Cómo recuerdas este viaje que lo hiciste a Washington, D.C.? Sí, la verdad, para mí fue magnífico. Yo no me lo quería creer. Yo no lo podía creer. Me tuvieron que enviar. Bueno, ¿quién gestionó eso? Fue Gold Producciones. Mi manager, Toby Gómez, es de Miami. El mismo manager de Charlie Sosa, que justamente también fue una situación que no me la podía creer cuando me llamaron para hacer un feed con Charlie Sosa, el cantante de La Mayonesa. Ah, ya, claro. Y, la verdad, yo pensé que me estaban tomando el pelo, sinceramente. Yo pensé que, en realidad, o sea, pero ya habían hecho un estudio de varias artistas aquí en el Ecuador, pues me llamaron para hacer el feed con Charlie, que justamente lo pueden mirar en YouTube. Ese tema se llama Nuestro Amor por la pandemia, por asuntos de la pandemia, pues como ya se dio esto, como ya fue todo en el 2019, ya no pudimos hacer nada porque ya vino el 2020. De entradita ya la pandemia nos asuntó y ya teníamos muchos proyectos con Charlie grabar el video de esta canción. Pero hay un video lírico allí en YouTube que lo pueden mirar, se llama Nuestro Amor. Y fueron ellos, pues, quienes gestionaron a promocionar, a promover la música de Mabel de la Rosa y empezaron a sonar historia de amor. Y, la verdad, imagínate que como ya 19 años de trayectoria artística y a los 19 años un tema surge como nuevo, como, la verdad, como es una especie de estreno, ¿no? Pero en otros países como Paraguay, como Uruguay, como Guatemala, en Guatemala, en El Salvador. Y México no me lo podía creer porque tú sabes que México es inmenso, millones de personas, es uno de los países más grandes. Y que de pronto te pasen un videíto en el aeropuerto Juárez de México, que esté en los monitores del aeropuerto Juárez de México, que esté el video de Mabel de la Rosa, historia de amor. Casi me da un video. Casi te lo crees. No me lo creo, casi no me lo podía. Es como decir, por ejemplo, en el Times Square que me pongan un video de Mabel de la Rosa. O sea, sería un sueño realizado. Algo así fue, en cambio, pero en el aeropuerto Juárez de México. Y la verdad, para mí fue hermoso eso. Y ahí fue cuando en realidad pensé y dije, es que aquí hay un trabajo. Y eso fue lo que se reconoció. Reconocieron ellos la trayectoria, cómo es una de las canciones pioneras aquí en el país. Y pues me invitaron hasta Washington DC. Fuimos allá a recibir el premio Capitolio y a compartir con varias culturas, como lo es México, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, muchos países latinos. ¿Qué aprendiste de esos viajes? ¿Qué lección te dejó de manera especial? Que en cuanto más grande te hace la música, tienes que ser más humilde para poder abrirte todas las puertas y mantenerte. Porque en realidad me he dado cuenta de que cuando tú te sientes grande, es cuando más te acercas a la gente. Y es la gente la que te pone allí. Y créeme, lo que para mí fue magnífico, fue bonito. Aprendí mucho de Charlie Sosa. Me di cuenta que se ha mantenido. Imagínate, son tantos años de la mayonesa. ¿Cómo lo quería la gente? ¿Cómo son otros artistas? ¿Cómo son unidos? ¿Cómo se apoyan los unos a los otros? Entonces yo dije, eso debería haber en mi querido país. Debería haber esto en Ecuador. Y la verdad, te digo, cuanto más creces, cuanto más grande eres, más humilde tienes que ser. ¿Y puedes cantarnos un pedacito de nuestro amor? A ver. A ver, dice. Ay, deja acordarme. Oye, ponme la pollita un ratito ahí. A ver. Nuestro amor es puro y verdadero. Nuestro amor, nuestro amor. Súpera el universo y el sol. Ahí está. Es hermoso. Es una canción para enamorados. Es una canción romántica, muy linda, para que puedan identificar los enamorados. Y se la dediquen. Quiero que la escuchen, que la dediquen. Es muy bonita. Es súper romántica. Así es, Mabel. Bueno, estamos como que con el tiempo encima. No quisiéramos irnos sin que nos cuentes de lo reciente, del trabajo reciente que tienes, de ese gran material, de lo que está en promoción. Háblanos, Mabel. Mira, hemos creado un proyecto justamente para este año, que lo grabamos en el mes de marzo. Este es un nuevo video que lo puedes mirar ya en YouTube. Invito a toda nuestra gente que lo vayan a ver. Es una fusión bachata y meregué. Qué locura, ¿verdad? Pero es que hemos unido dos ritmos que son de bailar así medio sensualito, pegadito, súper chévere. Que los invito. Es una canción muy linda que le va a gustar a todas las mujeres que se van a identificar. Es un tema que se llama ¿De qué nos vale? Que habla de que la mujer no debe callar. La mujer debe gritar a los cuatro vientos que quiere ser amada. No solamente entre cuatro paredes. Y fingir que somos felices entre cuatro paredes y en la calle. Demostrar como que estamos felices para competir con una sociedad. Sociedad, perdón. Y que la sociedad piense que en realidad somos felices. No es así. La vida no es así. En realidad tenemos que ser felices tanto adentro de nuestra casa y afuera. Así que la invito a escuchar. Es una canción muy linda. Espero que lo canten conmigo. Y espero cuando Dios mediante pase todo esto podamos cantarlo en shows, en escenarios. Cantarlo a todo pulmón. Bailarlo. Es súper, súper pegajosa la canción. Así que... ¿De qué nos vale que el mundo se crea? Que somos dichosas. ¿De qué nos vale si el alma nos llora? Ahí está. Qué bien, Mabel. Y fíjate que en medio de esta pandemia, a ti también, como a todos, como a muchos, nos ha volcado a dar un paso quizá hacia donde no pensábamos. Tú también has incursionado en otras actividades. Nos contabas por ahí. No sé si brevemente nos lo dices. Y mira, la verdad es que muy poca gente conoce. Bueno, mi otra carrera es la carrera periodística. Pues he incursionado en lo que es televisión. Bueno, dentro, no en pantalla. Como sabes, el periodismo, como lo que es coordinación de un noticiero. He estado trabajando en radios. He tenido mi propio medio de comunicación, como es una revista. Tuve una revista en la provincia del Oro por el 2008-2009. Una revista física. Ahora tengo una revista que los invito a seguirla también. Una revista digital. Se llama Osi Magazine, que lleva el eslogan de Mabel de la Rosa. Como decimos, Mabel de la Rosa. Osi. La revista se llama Osi Magazine. Es una revista muy positiva. Tienen de todo. Tenemos deportes, deportiva, cultural, artística. O sea, tiene de todo un poco. Y ustedes pueden allí instruirse muchísimo porque tenemos profesionales médicos que nos pueden ayudar en esta pandemia. Que hemos tenido muchas dudas, muchas cosas que despejar. Entonces, pueden mirarla allí en Osi Magazine. Ahí va la publicidad. Perdón, la cuñita. Sí. Entonces, de verdad, los invito. Esa es una de las cosas. Y aparte de eso, pues, que como estamos paralizados con esto de la música, porque nos ha golpeado mucho. Uno de los sectores más vulnerables, más golpeados en esta pandemia es el sector artístico. Y pues, bueno, para los que podemos hacer otras actividades bien y para otros no. Así que yo pienso, por favor, que si usted puede colaborar con algún artista y ayudarle, pues vaya y use sus servicios. Y la verdad, créame que ha sido un poco difícil. A mí, al menos, yo me siento como un pajarito. Pero, bueno, me mantengo en otras actividades. Me toca ayudarle a mi esposo. Mi esposo es médico veterinario. Pues, y ahora ya me volví auxiliar de enfermería, asistente de quirófano. Estás aprendiendo otras cosas nuevas aprovechando eso. Me encanta, me encanta, porque el ser humano siempre evoluciona. Puede tener muchos potenciales que uno tiene escondidos y que uno no lo sabía. Ajá. Además, pues, estar cerca de los animalitos y cantarles una historia de amor a ellos también. Yo les canto siempre. Estamos operando y estoy cantando hasta para que los médicos se relajen mientras operan. Mabel de la Rosa, gracias por habernos acompañado en estos cortos minutos que han sido muy, pero muy bonitos haber conocido un poquito más de la vida, de lo que ha hecho, de lo que hace, de sus sueños. Gracias, Mabel de la Rosa, en nuestro programa Escenario. Algo final que le quieras dejar a la gente, a tus fans. Por Dios, cuídense mucho. No se confíen. Vacunémonos, sí. Esto es para prevenir. No es que la vacuna nos va a curar y nos va a volver inmunes y nos va a volver invencibles ante el COVID. No. Nos va a cubrir de un riesgo de muerte. Pero, por favor, cuídense mucho. Sigan utilizando las mascarillas. Recuerden que tenemos una nueva variante en este país. Queremos que esto se acabe y no lo vamos a lograr. Si no, lo hacemos juntos. Si no, colaboramos todos. Así que, que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. WG Millennium, mi querido Ramiro. Muchísimas gracias a todos los chicos de la radio. Gracias por sonar la música de Mabel de la Rosa. Que Dios me los bendiga. Gracias. Un abrazo fuerte para Mabel de la Rosa desde este programa. Y también a nombre de todos quienes nos han estado acompañando en esta transmisión. A ustedes, gracias. Que la pasen muy bien. Mañana estaremos con otro invitado aquí en Escenario. Rostros que dejan rastros. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.